Oh yeah Que tonto soy yo Momento, momento compartición de operadores Un segundo, ¿vale? Mientras la gente si se anima va entrando Entonces, un momento que tengo que hacer El compartir Obvio, es imperdible el hacer el compartir Si no estás cometiendo un pecado capital Que te pueden hacer que te cuelguen De los huevecillos en Youtube Uh, nene Me vamos a poner hasta un hashtag No sé por qué me lo ha detectado Ese forma tan extraña, pero bueno Ahí está Vale, un segundo Control X Esto lo cierras Esto me lo cierras también Vale Enseguida, enseguida Perdón, no supuráis No supuráis Jovecito de punters nuevo Uh, a ver qué tal Madre mía Qué música más relajante Vamos a enchufar el Discord Obviamente también A ver Qué otras opciones tenemos Ahora miramos las opciones, ¿vale? ¿Qué me sale esto? Quita esta notificación, pesado Oh, de verdad Uy, me está estresando Yeah Vale Pues ya está, depredadores Ya está Ahora que ya hemos compartido Diremos aquello de Hey Directo aquí Hola, depredadores ¿Qué tal estáis? Espero que bien Bienvenidos a un nuevo vídeo No sé si tengo retraso en la cámara o no Pero bueno, da igual No pasa nada A un nuevo Directo que vamos a hacer De un jueguecito que teníamos por aquí Que nos han pasado Que se llama Sápez I.O Y bueno, pues la verdad es que Parece divertido Y bueno, divertido A ver, si te gustan los puzzles y las cosillas De ese tipo Está entretenido A ver, escala de interfaz Mediano Grande Enorme Muy pequeño Uff Dejámoslo en mediano Vamos a ver que opciones Tiene pantalla completa Silenciar sonido Silenciar música Modo para daltónicos Juego Pistas tutorial Tema del juego Claro Oscuro, por favor Mucho mejor Sí, señor Sensibilidad del zoom Colocar múltiples Sí Sí, activado Sí, activado Madre mía Tecas Si está activado Colocar túneles Automáticamente Revolverá las cintas Transportadoras Innecesarias Esto también Madre Esto va a ser complicado Yo creo que va a ser un poco raro este juego Desabilitar las advertencias de cortar y eliminar Rotation By building type Uy, dead Pues nada, este es un juego que me salió en el En... Ay, cómo se llama el portal Se me ha olvidado, tío En... Hostias Os lo juro que se me ha ido totalmente la olla En este que me ofrecian de vez en cuando algunas cosas, ¿sabéis? Ay... Dios mío, mi vida ya No lo sé Ya os diré cómo se llama Pero bueno, ya sabes que alguna vez he conseguido algunos juegos de un portal determinado Voy a ponerme el refuerzo aquí del chat Por si acaso No voy a ser que falle He vuelto a poner el chat en... A ver, un momento Hola No sé si funcionará o no No parece No está funcionando muy bien, que digamos Se supone que tendría que funcionar el puto chat Pero no Maravilloso En fin Un desastre Bueno, pues es un juego de estos que me ofrecieron en este portal O sea, se me ha olvidado totalmente, de verdad Game... Game, no sé qué Hostia, chaval De verdad Game Myler Game Myler Uh, dude Perdona, depredadores Estoy con las noches Aún no las he... No me he adaptado bien a ellas Pero bueno Entonces me ofrecieron Game Myler Dije, why not Why not Lo probé Y dije, bueno Pues puede ser entretenidete Para tema de puzzles y tal Así que Hemos visto que tiene unas opciones básicas Pero bueno No está mal Tiene opciones Hay algunos que no tienen ni eso Y vamos a empezar una partidita, ¿vale? Esto en teoría trata sobre Formas ¿Vale? Formas que tú tienes que coger Eh... Y darle otra forma determinada Para conseguir una específica Como veis Aquí por ejemplo Tenemos Envía cero de estos O sea, envía 40 formas de esta Hacia aquí ¿Cómo hacerlo? Vale Pues agarramos esto Que es un extractor Y... Eh... Un momento Un momento Un momento No ¡Ah! ¡Socorro! Joder, pues que bien empezamos Depredadores Vale, con botón derecho Borramos Fuera, fuera, fuera Fuera Vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar El extractor Lo vamos a poner En la parte exterior Y... La llegada También ¿Vale? Yo lo he hecho al revés Me cago en la hostia Vale Y entonces con esto Empezaremos a enviar Piezas de este tipo aquí ¿Vale? Es rarete Pero yo que sé Parece entretenido Para pensar un poquillo Para darle un poquito al coco Que hace mucho que no le doy al coco Que no hace nada más Que pasear y pegar tiros Eh... Entonces Yo quería entrar Quería entrar al directo Qué pesado Es que ¿Quién está dando mal por Discord? ¡Shh! Estoy jugando ¡Hombre! No os molestéis Jejeje Ay... Estar aquí los Scoomer hablando No sé Era por variar un poquito de juego también ¿Sabéis? Que es que ya... ¿Quieres dejarme ver mi puto directo? Por favor Y gracias Estaría bien ¿Sabes? Quiero decir Que me dejes comprobarlo Para que se está transmitiendo Correctamente Correcto Vale Pues entonces lo tenemos bien ¿No? Ok Bajamos el volumen Ponemos el chat en directo Para verlo Que pongas el chat Macho Venga Venga Uy ¿Qué le pasa a esto? De verdad No sé qué coño pasa Hoy tengo la puta red estúpida Por lo visto Uy No lo entiendo No lo entiendo Los operadores ¿Cómo? No me jodas Que está oculto No puede ser que la tengan oculto Coño ¿Dónde está? Me cago en la puta de oro Es que ¿Qué ha pasado? De verdad Soy inútil Soy inútil De verdad Ya está Ya está Ya Ahora sí Joder Vale Ya está Público ¿Por qué depredadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Perdonadme Perdonadme Lo siento mucho Joder Es que cada vez que creo un directo No sé por qué me lo tiene que creer en oculto No me lo crees en oculto Crédmelo en público Idiota De verdad Bueno pues entonces Ya hemos terminado Esta primera parte del nivel Y ahora lo que necesitamos Es un cortador Vale Aquí dice que podemos poner un cortador Y una basura Y bueno pues entonces nada Ponemos Vamos a poner el cortador Eh ¿Dónde mierda podemos poner el cortador? Eh Eh que majo No se puede rotar No hay manera de rotar esto ¿En serio? Ojo de verdad ¿No se puede rotar? Joder que triste Entonces hasta que no meta Esta basura aquí seguramente Vale No podrá funcionar bien Ahora tenemos que meter Otras 40 formas de esta De Dentro de La caja central Vale Lo que pasa es que aquí No se puede acelerar el tiempo ¿No? Continuar Opciones Tenemos el sonido Los efectos La musiquita No está mala musiquita No está mala musiquita Por lo menos ahora Ya está público Joder La puta madre Que asco De verdad Que puto asco Ya está Ya está Depredadores Bueno pues ya está Entonces Lo que pasa es eso Que yo no sé A ver A ver que podría poner Varios de estos Sabéis Para cerrar un poco las cosas O sea Pongo otro de estos Le pongo otro cortador aquí Y le pongo otra caja de basura Y ya está Sabéis Y así acabamos antes Vamos El doble de rápido Como luego puedo cortar Puedo eliminar Todo lo que sea Y parece que no me descuenta Ningún dos ni nada No veo que haya mayor problema ¿Vale? Entonces Sigamos De hecho Estoy por poner una más Solo Por favor Mira que música El peri porno De los ochenta Esto Sí Ah Ya está Nivel completado Este nivel no da recompensa Pero siente así Mejor no destruya La fábrica que tienes Necesitas todas las figuras Más adelante Para desbloquear mejoras No sé de qué me estás hablando Vamos a ver pues Todas las figuras Que pueden ser usadas Para desbloquear mejoras No destruyas Joder macho No puedo Desactivar Voy a desactivar Este Un momento Que me parece muy bien Que está la gente hablando Pero es que ahora mismo No me interesa Ahora mismo Joder Venga Tengo que poner El administrador De tareas Para poder cerrar El disco ¿Os imagináis? Acojonante Vale ya está Ya estoy Depredadores Entonces Citas transportadoras De este tipo de Velocidad 1 Por 2 Bueno Está bien De momento No tenemos nivel Para conseguir nada De esto Sin color Sin color Sin color No sé Qué mierda Es Copy Key Mejorar Extracción Velocidad 1 Velocidad 2 Vale De momento No podemos hacer mejoras Así que Nos tocará Fastiarnos un poco la vida Ahora Cuadrados Vale ¿Qué podemos hacer Con los cuadrados? Entonces Vamos a hacer lo siguiente Cortamos 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 Vale Y empezamos a extraer cuadrados Lo que sé Porque siempre lo pone hacia arriba A ver Un momento Ah Control A ver un momento ¿No puedo rotar esta pieza? Es decir No puedo rotar esta pieza De ninguna pipete Rotar Joder Vale Ahora sí Ostias Anda que no Ha sido mucho mejor Joder 100 Vale Tranquilo Ahora sí Joder Es que no sabía yo Que lo podía rotar Claro Que tampoco lo había intentado Que tonto Que desprezo Cuña Ay Madre mía Vale Vamos a sacar hacia abajo Ok Lo curioso es que los de en medio No sé exactamente Que puedo hacer con ellos Porque por ejemplo Esto Esto para qué me sirve Si yo Le doy a la R Y lo pongo hacia arriba Yo no puedo meter aquí Una carretera ¿Verdad? Ah sí que puedo Anda Toma ya Acabo de cortar la carretera Del otro lado Ay Dios mío Hola ¿Pero qué haces? Ay Dios 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 Socorro Que es el nivel 1 Y ya me estoy volviendo Loco De emperadores Hostia puta Vaya cacao Que me estoy montando Yo solo ¿Vale? Vale Así sí Así Ya está bonito Uf Menos mal Digo yo Que espera que me explota Esto me ¡Pum! En la puta cara ¿Os imagináis? Bueno 98 99 100 Ok El balanceador Multiusos ha sido desbloqueado Puede ser usado para construir Fabricar Para construir fábricas Más grandes Separando y uniendo elementos Separando y uniendo elementos Separando y distintas transportadoras ¿Ah? Vale Entonces ¿Qué se supone que tengo que hacer? Necesito cortadores Pues nada Necesitamos colocar cortadores Y no tenemos mucho espacio Para ponerlos Así que Me veo desacierto Todo lo que he hecho Pero bueno No pasa nada Sobreviviremos a ello Los depredadores Sobreviviremos a ello Hacemos aquí la basura Aquí también Porque si no No vamos a hacer una puta mierda Oh yeah Hacia la travesti Otra Sí Vale Otra puta basura Mira Aquí también lo puedo poner Hmm Creo que sí que puedo ¿Verdad? Sí Este lo vamos a cortar Este también Este No Sí Este también Porque le está dando cuadrados De estos normales Y no me sirven de nada ¿Vale? ¿Eh? Un momento Me está Me está dando la mitad Que no es ¿En serio? Joder No me haya fijado en ese detalle Más tonto ¿Sabes? O sea Tengo que ponerlo Hacia el otro lado Joder macho ¿Qué específico ¿Qué específico es esto? Ojo Cuidado Que tiene su miga El jueguecito La madre Que lo parió De verdad Entonces este no me vale Claro Tampoco me sirve Bueno bueno No pasa nada Entonces vamos a hacerlo De la siguiente manera Vamos a poner Este aquí Y esto Esto por aquí Y aquí ponemos Este Este extractor Ok Vale Vale Me sirve Me sirve Me vale Depredadores Este no está funcionando Así que como si no tuviera nada Ay madre mía Entonces vamos a ponerlo De esta manera Hacia abajo Vale Hacia abajo Cortado por aquí Y esto pues a la basura Esto a la basura también Porque si no Se atasca ¿Sabéis? ¿No? Pues eso Joder chaval Y aquí también Necesito la basura Madre mía Que movida Más rara De juego De verdad Esperadores Vamos a verlo Ya veréis Aquí la basura Eh Hola Porque no funciona Bueno Ya está Ya están llegando Las piezas adecuadas Madre mía Menuda chaputa Que estoy montando Vale O sea Totalmente Vamos a guardar Esto Por si acaso 62 Va rapidillo Va más o menos Rapidillo Podría incluso Hacer otro Porque va hasta lento O sea Tiene además Un tipo de reacción A veces se atasca Incluso Os fijáis Aquí se atasca Vaya Interesante A ver ahora Si funciona El chat El chat Probando Es que antes Antes no estaba En público Ey ¿Qué pasa Charmander? Me parece que no sale ¿Verdad? No No está saliendo Se supone Se supone que tengo El chat puesto Y las alertas Y todo Y no funciona Ah si Si que funciona Ah Hombre Jejei ¿Qué pasa? No me preguntabas Tu charmander Sobre el chat A ver ¿Qué es esto? Aquí el rotador El rotador ha sido desbloqueado Rota las figuras En el sentido De las hojas Del rotador 90 grados Atajos de teclado Control shift Probando 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 1, 2 Parece que funciona Parece que funciona Charchar Míralo Ahí lo tenemos De nuevo El texto Ole Me he puesto mi cabeza Arriba a la izquierda Porque ya me comentó Una vez José Que no se veía bien Un momento Un momento A vos Dios Que calor Más Entonces Necesito enviar Esto Este tipo De No puedo borrar Todo Es que De verdad De verdad Me da mucho asco A tomar por culo Todo No hay un botón Para borrar Todo lo que tengo puesto Es Es una mierda Como un piano Vale Pues entonces Vamos allá Depredadores Vamos a hacerlo De la siguiente manera Vale Necesitamos 200 Ok Sin problema Rotar Por las agujas Del reloj O sea Necesito partir He dicho partir Vale Pues con esto Necesito rotar Sinceramente O estoy yo Calculando mal O no necesito rotar Ahora lo veremos A ver Ah Si que necesito Rotar Si Perfecto Vale Así si Entonces vamos a repetir La salida El emisor La basura El rotador Papapapapapapa Papapapapa 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 Lo ponemos aquí mismo Sin problema Y nada Repetimos lo mismo En otras salidas Que haya A ver Hey Ese da Daftástico Charmander Daftástico Entonces hemos dicho Entonces hemos dicho No No Entonces este por aquí Y ponemos el rotador Aquí mismo Que no No necesitamos Complicarnos Mucho más Pero que haces Que haces Que haces Que haces Que haces Me cago en rio Que haces Hace unas cosas Margar este hombre A veces En fin Bueno pues lo dicho 40 Vale Vamos bien Vamos bien Porque está funcionando Y es un puto milagro Que me funcione Menos mal Y el rotador 56 58 Vamos a poner una más Total No me supone Ningún problema Es gratis ¿No? Pues ya está Joder De hecho puedo hacer Más salidas Incluso Si me hace falta O sea No hay problema No hay problema No te rayes Todos juntos Vaya clase Perdón Eso es de Cambio de clase Una serie que echan En Disney Channel Que tiene más años Que pa' qué Maravilloso precio Justo lo que no deberías hacer En fin No Pero que haces Pero por qué De verdad De verdad Me acabas de hacer Un hijo de madera Es de eso A ver Ahora Cojones Hay que rotarlo También De verdad Joder Macho Menudo rollo También A ver Por un rato Este está entretenido Pero macho Yo creo que se pasan De complicado Aquí Mira esto Si es que me he equivocado Tendría que haber hecho La salida hacia acá Bueno da igual No pasa nada Así que llegamos a 200 Muy bien Completado El túnel Ha sido desbloqueado Ahora puedes transportar Elementos por debajo De edificios U otras cintas Guay Pues entonces Necesita ¿Qué hay que hacer? O sea Necesita hacer Un doble recorte Joder Chaval ¿Pero cómo voy a hacer eso? Ah Si no A ver ¿Cómo? ¿No me va a funcionar? Eh Hola ¿Por qué no me vuelves a recortar? Necesito averiguar ¿Cómo cojones hacer un doble recorte? Porque no puedo ¿Y por qué no puedo hacer un doble recorte? ¿Me lo explica alguien? ¿Esto qué es? Ah Va Esto es el túnel Esto no me importa No me importa Balanceador Todas las entradas A todas las salidas No Tampoco me escribí ¿Qué pasa? Espera Vamos a ver Porque esto me está jusqueando bastante ¿Vale? En teoría Esto tendría que funcionar ¿Vale? Colocándolo aquí Pero no me recuerdan nada Entonces Ahora sí que ya No entiendo Para desbloquear pintor ¿Hola? Colocar varios Con las mayúsculas Pipete Como que pipete ¿Eh? ¿Y? Ah, vale Esto es para copiar A ver, un momento Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido ¿No? A ver Voy a tocar el pijeretazo Voy a correr No me explica No me explican No me han explicado esto No me han explicado Cómo hacer esto De verdad Es que no Me lo han explicado A ver A ver Pues que tengo que rotarlo Después de Recortar Vamos a ver Porque esto corta Así, ¿no? Vale Entonces vamos a hacer Lo siguiente A ver Aparte de borrar Toda esta mierda Que me está estresando Fuera Fuera No puedo seleccionar Borrar todo Ah, control Vale Fuera Entonces A ver un momento Porque igual Esto es lo que está pasando ¿Vale? Es decir Yo pongo esto aquí Y luego tengo que poner Esto aquí Y luego Esto aquí ¿Vale? Creo Acojonante Acojonante La de mierda Que hay que hacer ¿Qué tal Rex? ¿Cómo estamos? O sea Yo me quedo A cuadros Con la de tonterías Que hay que hacer Para utilizar el cortador Dos veces ¿Sí? No, pero no Esta no me vale Ja Ja, ja Necesito más cortadores Más rotadores Jodo O sea Cortar Rotar Cortar Rotar ¿Vale? Imaginaos Lo que me está Pidiendo Ahora Vientito de la rosa Joder No sé ¿Qué? Ese es el de los Puzzles Que decías No especialmente Es uno de puzzles Bueno, sí Creo que lo comenté Uno de puzzles Que me regalaron Joder Pero no esperaba Que fuera tan Gilipollas Y toca pelotas Que lo que hay que hacer Para poder sacar Unas formas ¿Sabes? Madre mía Lo que hay que hacer Para sacar Unas putas Fuerzas No más De verdad Y necesito Cuatrocientas Oh, sí He tenido Un orgasmo De la madre Joder Hermano Joder Tronco Venga bro Vamos bro Wey No mames Wey Madre de la Puta Guau Cuatrocientas formas Vale Depredadores Cuatrocientas formas Una chorrada Claro que sí Joder Me cago en tu padre ¿Qué haces? Pero no Vamos a ver No ¿Qué haces? Vamos Ah, que lucho No Dios Vale Sí, perdón Perdón La cinta empieza en el sentido Donde tú la lances Es decir Y un extractor Por favor Gracias Acá son las doce de la tarde Doce y media Temprano todavía Pero aquí es de noche Por lo que veo No es de noche Pero me gusta estar en oscuras Son las A ver Son las siete y media De la tarde Quiero decir No es de día No está amaneciendo No Ay, eso te iba a decir Digo Digo Charmander No, no erais del mismo país Otra hora seguro Bueno, a ver Pudiera ser que tuvierais Diferente hora Pero no No parece que sea el caso Bueno Por lo menos ya están subiendo las formas Joder, macho Lo que hay que hacer depredadores Lo que hay que hacer A cagarse Vale Y sigamos pues ¿Puedo aprovechar el lateral? Sí Puedo aprovechar la esquina Para meter por dos lados Bien Necesito un extractor Por favor y gracias Muy amable Y otra tijera Ah ¿Qué ha pasado? Ah, vale Digo yo ¿Por qué no arrancas? La verdad No sé si el juego Va a ser tan sosete Todo el rato A ver Cada vez te piden Cosas más complejas Sí Pero yo que sé Simplemente pensando un poco Ya suele sacar la solución Con cierta facilidad Obviamente Un genio como yo Para mí es chupado Bueno, ¿y qué tal estáis? Bueno, pues nada Hoy me toca otra vez currar Pero bueno Por lo menos desde casa Con lo cual Me puede permitir el lujo De hacer un pequeño directito Un poquito más largo Lo cual me alegra Tendría que haber utilizado esto Y ahora con esto Vale Ahora tenemos el extractor Hacia aquí Hacemos Esto hacia aquí Me da igual utilizar esto Que no utilizarlo sinceramente Vale, doscientas y pico Más Joder, venga Ponme un reto De verdad, tío Esto está chupado, hermano Joder Vale, no, es un poco rollo Pero bueno Es plausible, ¿vale? Es fácil de utilizar Vale, necesito otro de estos Dos extractores Si lo doy al majúsculas Puedo poner dos Correcto Una que resta lucha de estas de mierda Mierda para mí ¿Qué tal mierda? Joder La madre que te parió Vale Y el extractor Acabo de darme cuenta De una cagada Muy grande Depredadores Si no pongo la papelera En En la sección de corte No me funcionan las cintas Plas Face palm Épico De estúpidas Depredadores De verdad Muy épico Lo tonto que lo he hecho En fin Bueno Veremos a ver ¿Qué tal, Nora? Adiós, Nora He tenido que rebar un poquito más Están los rabanitos ahí A la derecha No los veis Pero bueno He tenido que regarlos un poco más Están sequísimos Necesitan mucha agua Mira, mira, mira Cómo subo ahora Joder, qué tonto soy ¿Qué se supone que es lo que transportas Al basurero? Los recortes de la pieza Que no me sirven Ves, es que a ver Esta pieza recorta por la mitad Esta rota en el sentido De los ojos del reloj Esta corta por la mitad Pero así, ¿vale? O sea ¡Ah! ¡Uh! El painter Ha sido desbloqueado Extranme Extran 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 color Venas de copetas de color De algunas de las formas Si combínala Con otras ¡Toma ya! Ahora necesito extraer color de ahí Y... Joder Todo esto ¡Ay madre! No pasa nada, ¿eh? Agarramos así Y hacemos ¡A tomar por culo! ¿Estás borrando muchos edificios? Sí ¿Por qué no? Ok ¡Bárralos! Si esto va de poder transportar objetos Es decir, no No tengo ningún problema Entonces necesito Vamos a poner aquí varios extractores ¿Vale? ¡Qué buen nombre! ¿Cuál es el qué? Pues basura Obviamente Ok Plus, plus, plus De hecho, tengo cuatro Bueno, pues entonces Vamos a poner uno más hacia arriba Plus Vamos a ver el painter este de mierda Como funciona ¿Qué dices? O sea Por aquí le entra el color ¿Vale? Por aquí le entra el color ¿En serio me lo estás diciendo? ¿Qué ganas de complicarme la vida, cabrón? A ver un momento O sea, yo entiendo que Por aquí le entra el color Y por aquí salen las formas pintadas ¡No me jodas! ¿En serio tengo que? Para que me refiero, tío Bueno, pues esto, mira Lo tenemos Lo vamos a hacer de una manera No sé de qué manera hacerlo Sin de la mente ¡Hostia! ¡Qué raro que es depredadores! Me cago en la puta Vamos a hacer uno de prueba ¿Vale? Para ver cómo va 800 formas ¡Me cago en el copón! ¿Qué me estás contando, loco? Al revés, al revés ¡Ay, de verdad! ¡Qué fácil! ¡Chupado! ¡No está mal, pero! También tengo túneles Que puedo hacer un túnel Y con... ¿Cómo de largo lo puedo hacer? Puedo hacer un túnel Para que las piezas Pasen por debajo Unas de otras Espera, te voy a ver Quiero dejar de poder ver Este es el máximo Del túnel que puedo hacer No sé si realmente Con un túnel Me va a servir De mucho Pero bueno En fin A ver, primero necesito Hacer uno de prueba Porque no he utilizado El pintor este de mierda nunca Así que Vamos a hacer uno de prueba ¿Vale? Depredadores Hacer uno de prueba Para arriba, para arriba, para arriba A ver Vale Entonces, entiendo que tiene que entrar Por aquí arriba Tiene que entrar la pieza A la que le vamos a extraer el color Sí, sí, sí Por aquí entra la pieza En la que le extraemos el color Y por la derecha sale La con el color extraído Bueno Pues ya sabemos Cómo funciona Ahora a ver Cómo lo aplicamos Para hacer 800 800 800 800 800 Tu puta madre 800 Hombre, puedo hacer algunos apaños Esto me lo dividiría No me sale a cuenta, ¿no? A ver, vamos a intentarlo Vale Me saco uno para arriba Y otro para abajo No, no me sirve Mejor no, mejor no No lo veo bien Esto es para ir entrenando Ingeniería, ¿sabéis? Si queréis algo Para hacer ingeniería Jugad a este juego Os vais a Vais a cagar con la puta Vale No, pero aquí ya estoy perdiendo Esperad Porque aquí estoy perdiendo mucho Vale Ay, Dios mío Que no sé qué hacer Ay, Dios Ay, que me estreso Vale Vale, vamos a hacerlo así directamente Creo que es lo que mejor me viene Entonces yo tengo aquí el extractor Vale Espera Entonces por aquí Me salen No, Pred Así no Vamos a ver Así Ahora Sí Yo creo que sí Ok Vale De aquí va a salir La forma coloreada Y necesito metérsela Hasta el fondo Pero bien metida Ay, que se atasca, chaval ¿Qué dices? Ja, ja, ja Se atasca y todo ¿Pero esto qué es, loco? ¿Dónde coño entran las Cortillo, no? Ay, Dios Juega el juego Me decían Es fácil Me decían Una mierda Les digo yo Vale Ya está Ahora ¿No? Ah, no, claro Es que no tengo un extractor Para que los pinte Me cago en la hostia Vale Ya tenemos dos Esto va muy lento Me parece que no me van a No me van a renovar El contrato como ingeniero Aquí En fin Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacerlo De otra manera también Vamos a coger El diferenciador este De color tan extraño Y vamos a hacerlo Por aquí abajo ¿Vale? ¿Qué coño? Por aquí Para meterlo por acá A ver ¿Dónde está? Me estás molestando Necesitas variantes Tiene dos variantes Joder Tiene dos variantes Hostia puta Eso no lo sabía Amigo Ah, pues esta me viene Mucho mejor Joder Si lo llevas a ver Lo aplico antes Me cago en la leche Bueno, no pasa nada Vale, entonces Aquí necesitaremos Una entrada Ya verás ¿Eh? ¿Cómo? Ah, vale Ok 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 Y por aquí Pues nada Necesitamos otro extractor Dios mío De mi vida y de mi corazón A ver Este juego es para jugarlo Con mucha calma ¿Vale? Creadores Es decir Vale No te puedes poner aquí A A lo loco Porque si no No vas a sacar nada Pero Hostias Sigue siendo entretenido Va muy lento esto Va muy lento Pero Porque más Me ha cambiado la dirección del túnel Lo he hecho al revés Soy tonto Aquí lo mismo ¿Vale? Aquí también he hecho el puto túnel al revés Joder Ahora Hostias Hostia puta ¿En serio? ¿Y por qué no me funciona esta? Ah, vale 130 Bueno, pues nada Seguiremos probando variantes ¿Qué más tenemos? Esta Esta también me vale, ¿no? Sí Yo creo que sí Sí Vale Entonces Vamos a hacer la entrada Desde aquí, por ejemplo Sí Desde aquí estará abierto No, no llega Vale Bueno, pues nada Un cuadradito más arriba Desde aquí Hasta aquí La entrada de los cacharros rojos Vale Ponemos el estantero hacia abajo Sí A ver, una vez le pillas el tino Lo que pasa es que Cuesta Cuesta Y va muy lento Va muy lento el pintador este O sea No sé por qué va tan lento Pero bueno A mí que me registren Yo solo estoy jugando Entonces necesitamos también extraer Y a la vez de extraer Necesitamos rotar Y hacer mil cosas Y una locura de predadores Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí Y ya está Y en teoría esto debería empezar a funcionar Debería A ver si salen Vale Sigue funcionando Uh, uh Madre mía Ya hayamos 200 No está mal Esto que también hay Hay récord de tiempo o algo Eso no se puede En qué coño es F y G Ah, las mejoras Aún no puedo aplicar ninguna ¿Habéis visto? Qué mierda ¿Qué hay? ¿La G? Producidos, entregados y almacenados ¿Y yo para qué quiero eso? Bueno, vamos a hacer otro de pintura Va ¿Por dónde coño los traigo ahora? Ni puta idea Sinceramente Ni puta idea Vamos a hacerlo hacia aquí Entonces Me interesa que la salida sea por aquí Sí, correcto Sí No Por aquí Sí, por aquí me puede valer No No tan No tan lejos No Entonces Vamos a hacerlo así Así Vale Ok Ya tenemos aquí esto Y aquí vamos a hacer ya La banda transportadora Y tenemos que hacer lo mismo Para los círculos El problema de los círculos Es que ya está Está un poco jodido esto Pero bueno Vamos a Vamos a hacerlo así directamente Y pasamos de mierdas Vale Entonces Correcto Y el extractor Extractor hacia arriba Por favor Vale Y el extractor hacia abajo Y esto debería también funcionar Y empezar a pintar Vamos a ver si podemos fabricar Otra zona Vale Otro A montar Otra Otra cinta transportadora Madre mía Te cagas Voy a pasar el vídeo Porque Cuidado Que es que Con las narices Ok Pues tenemos que seguir construyendo Es que si no No nos damos a gasto No nos damos a gasto Los emperadores No nos damos a puto gasto No me gusta nada este No A ver Puedo hacer la pintura Aquí fuera No es lo ideal Pero Puedo hacerlo Pues espero Espera Por arriba Si Si Por arriba Si Me es un poquito Más fácil Para hacerlo Entonces Vamos a hacer otra salida Por aquí Que vamos a tener que rodear Vale Aquí tenemos la salida De color Extractor hacia arriba Ok Salida de túnel Hacia La derecha Luego por aquí Directo Directo Y entonces Pues esto Pues mira Lo vamos a hacer así Por comodidad Por pura puta Vaganza y comodidad ¿Qué haces? De verdad Ok Otra más Creo que puedo Hacer una parecida Aquí Vale Lo único que tendría que echarla En diagonal Hacia la derecha Es decir Esto mismo Pero un poquito más para acá Si Si Yo creo que si Vamos Vamos a intentarlo Si Se puede Si Se puede Ok Hacemos otro extractor Hacia arriba Vale Y un extractor De la derecha A las buenas José ¿Qué tal estamos? Y ya tenemos otro ¿Esto qué es? Esto es una fábrica De piezas de colores Y tú tienes que diseñar Las máquinas Que rotan Pintan Interactúan Y van metiendo Los putos cacharros En su puto sitio Una locura Una puta locura Vamos a intentar Vamos a intentar Hacer uno más Ya que estamos No me va a dar de sí ¿Verdad? No me va a dar de sí Pues sí Me parece que no Necesitaría que me sea Llega hasta ahí No No me da de sí Ni de coño Vamos Ni de puta casualidad Joder Hombre a ver ¿Puedo hacer el túnel aquí? Un momento Sí Ah Mierda Qué cagada No Mal hecho Mal hecho Mal hecho Bueno tío Para poco que me queda Yo creo que no lo voy a No lo voy a saturar Más Mirad esto Mirad esto De peleador Mirad esto ¿Qué es esto? Activar el planificador De cintas transportadoras ¿De qué hablas? El shift No entiendo ¿Qué es eso? Rotar el edificio Ah vale Eso es cuando Vale vale Nada Nada Ah joder Con esto puedo hacer Hostia puta Hostia Esto no lo sabía Bien Y ahora tengo Un girador Asentido contra horario Vale Pues de puta madre Bien Entonces Lo siguiente Que tenemos que hacer Es borrar esto O sea O sea Borrarlo todo ¿Por qué te has cerrado? De dejar nada Un momento Que se me ha despegado No sé por qué Se me ha cerrado El chat ¿Por qué te has cerrado Idiota? Vale Ya está Lo siguiente que tenemos Vamos a hacer Sí anda Bórramelo todo Por favor Gracias A ver Necesito ¿Dónde está lo azul? ¿Qué? ¡Hala! ¿Pero qué dices loco? ¿Qué? ¿Qué está en el quinto coño Chaval ¿Cómo es posible? ¿Ah? Un marcador de vista actual ¿Cómo? No sé Este juego es muy raro Es complejo Que te cagas La verdad es que No lo esperaba tan chungo Tú De verdad Os lo juro Depredadores ¡Juh! Vale Pues nada Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a poner varios de estos ¿Vale? Con la salida Por Con la salida Sí Con la salida Sí Así me interesa Así Y así ¿Sabes? Sí 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 Mejor así Sí Vale Por aquí vamos a tener uno en marcha Ya veréis Vamos a intentar planificar Lo mejor posible Porque Porque me pide cuántas ¿También 700 o? Mil Pide mil piezas Me pide mil piezas ¿Por qué me pides mil piezas? Hijo de puta Joder Me mata De pedra Esto me mata Esto sí me mata O sea Me va a dar un chungo Ya veréis Mil piezas Dios mío A ver Que tampoco voy a alargar mucho la partida ¿Vale? Pero Mil piezas Chaval Pues necesito apurar esto al máximo posible ¿Mil piezas? ¿Pero por qué mil piezas? ¿De qué verdad? Mil piezas Mil piezas Joder Mil piezas En fin Vale Mil piezas Mil piezas ¿He dicho ya que son mil piezas? Joder Mil piezas Chaval Que sí Vale Ya me callo Perdón Perdón Pero joder Pero es que me ha matado Esto no va a funcionar ni para atrás tío Ni para Dios va a funcionar esto Vale Pues nada Ponemos ya el extractor hacia aquí Ok Entonces Mi idea es poner aquí otros dos extractores De cuadrado Vale Un par de túneles quizás Sí, vamos a poner un par de túneles Sí Al máximo de instancia uno Y el otro a un cuadro menos Por si acaso Vale Entonces Vale Ok No, si este no me vale En fin No me da igual No pasa nada Si tengo que poner el cortador también Es que Tengo que poner mucha mierda tío No sé si No, ese no es el lado correcto O sea En fin Tengo que utilizar este lado Del cortador ¿Vale? Exacto Este lado del cortador Y el otro Pues para la basura Maravilloso Bueno Pues nada Así que vamos a poner aquí Otro cortador Mierda para mí Y luego el coloreador Que esa es otra Que no sé ni cómo meterlo Literalmente No, tío Necesito colorear Antes de eso Necesito colorear Antes de eso Antes de cortar Este ya está funcionando De un momento Están entrando 14 ¡Wow! ¡La puta mierda! ¡Ay, Dios mío! Este túnel lo vamos a Así Para que me coincida mejor Vale Esto ya está mejor Vale Entonces Sí Ahora lo veo Ahora lo veo Siguiente La tijera La tijera por aquí Y la salida por acá Voy a probar Echar esta misma salida Porque es que Si no me voy a volver loco Ok Hasta ahí todo bien Muy bueno Esto por aquí Esto por aquí Vale Y esto por aquí De momento ya tenemos tres Vamos a Bueno, espera Necesito hacer la carretera Vale, depredadores Un momento Ya me perdonáis Que no me Marcadores ni pollas Hostias Capullo Pero vamos a ver Pero esto no es un planificador De No, pero ¿Por qué? Vale Lo necesito llevar hasta este cuadrado No sé por qué me lo hace así La idiota este Pero bueno Ok Y la otra cinta Pues para acá Bien Ya tenemos tres edificios Fabricando Vale Depredadores No es una puta maravilla Pero debería de funcionar No está funcionando ¿Por qué no está funcionando? Ah, porque aún no le ha entrado Vale, vale Bueno Quiero comprobar si funcionan bien Estos dos Sí Dime que sí Bien Bien Vale Entonces tenemos que repetir Más o menos la misma jugada Podemos intentarlo hacer Hacia el otro lado Que tampoco pasaría nada De hecho Casi me sale Hasta más rentable Hacerlo así directamente Vale Vale Y lo de colorear ¿Dónde lo metemos? Buena pregunta Depredadores Muy buena pregunta Sinceramente No sabría yo deciros Por dónde me lo tengo que meter Por dónde me quema Vale Creo que lo puedo hacer De esta manera Aunque parezca que no Ok Sí Sí que lo puedo hacer así Ah, vale Basura Basura Yo simplemente tengo que Empezar Y sacar Tengo que sacar De aquí Hacia allá Bueno Vamos a empezar por este Vamos a empezar Y dejarlo aquí Vale Vale Por lo menos así Puedo hacer las carreteras Largas Ostia Justico Justico Bueno Justito Pero me funciona Ahora veréis por qué Entonces Vamos a poner el túnel Hacia aquí Con la salida aquí Pero ¿Qué haces? Vamos a ver Idiota Eso No Gracias Muy amable Vale Ya está Y este lo puedo hacer recto Con lo cual Ni tan mal Otra salida gigantesca Vamos a quitar estos dos Que no los vamos a utilizar De momento Y vamos a poner este Hacia acá Que va a ser el primero Uy Madre mía Vamos a ver aquí Los aires Rotamos el giro Y este ya lo tenemos Y ahora necesitamos Un extractor Hacia arriba Ok Este lo sacamos Para aquí Y ya está En teoría Esto debería de funcionar En teoría No Porque no tiene extractores Hacia arriba Uno Ya tenemos más extractores Doscientas y pico ¿Sabes? Y no llevo ni la mitad Tengo que hacer Mil Uuuu Vale Ya están llegando Ya empiezan a llegar Las primeras formas Vamos a ver si este Batiburrio tan extraño Me funciona Tengo mis dudas De si lo he hecho bien No os voy a engañar Tengo muchas dudas Lo he hecho bien Vale Al menos en ese ¿Y en este? Que lento copón Tío Quiero mejorar esto ¿Qué es esto? A ver exactamente Capas Es que no sé exactamente Qué es eso Con lo que tengo que hacer Doscientas ochenta Mil y pico No sé Vale Está funcionando Está funcionando Wuuu Ahora tengo que hacer lo mismo Pero por 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 aquí abajo ¿Vale? No sé Os lo estaba señalando La pantalla Como si estuvierais aquí al lado ¿Sabes? Es maravilloso Por cierto Que si queréis Si queréis Pongo un poquito más de luz Ey ¿Qué pasa Mickey? Pero bueno A mí Yo Yo prefiero jugar con menos luz ¿Vale? Depredadores Así que Lo que me digáis Así se ve incluso Un poco menos Lo feo que soy Entonces Está jodida ya la cosa Porque tengo que extraerlos De aquí Y no sé ni cómo sacarlos ¿Vale? Depredadores O sea Me vuelvo loco A no ser que Cojamos un pintador de estos Vale Esta es la entrada Podemos poner uno aquí De esta forma Y el otro aquí De esta otra No lo veo nada claro ¿Vale? No lo veo nada claro Pero lo podemos intentar Entonces Necesito las tijeras ¿Vale? Porque hay que cortar Por los dos lados Con lo cual Mira Aquí Una Y la otra Pues mira Aquí Entonces Vamos a proceder A montar esta mierda Un extractor hacia abajo Otro extractor hacia abajo Lo veo que haces Idiota No me gusta Bueno No pasa nada No Tenemos que hacerlo Hacia otra dirección Tenemos que hacerlo Un poquito más abajo ¿Vale? Vamos a hacer primero El túnel de extracción O sea El túnel para pasar a este lado ¿Vale? Y este pues Es lo mismo Pero un poquito más abajo Por si acaso Porque así Puedo salir hacia allá Entonces Sigamos Vale Los cortadores Hemos dicho Que necesito Un cortador aquí Ok Me vale Aquí el cierre Y otro cortador aquí Vamos a poner aquí Porque Sí Porque no No lo sé Lo mismo me voy a ponerlo aquí Calla Que no lo tengo Entonces La basura aquí Ok Esto por aquí Y esto por aquí Bien Vamos entrando Joder chaval ¿Vale? No pero que haces tío De verdad Vale Ya tenemos las formas Y ahora no necesitamos Meterles el color ¿Cómo? Con mucha paciencia O sea lo que sea Esto va a venir por aquí ¿Vale? Así que esto Lo tengo clarísimo Y esto va a tener que ser Por un túnel Entonces Hagámoslo así Directo No al revés Al revés Vale Ya está Ahora A hacer más formicas ¿Y esto cómo lo podría hacer yo? La verdad es que no lo tengo nada Uno por aquí Sí Por favor Y el otro por aquí Un extractor hacia abajo De hecho dos Así que Placa Placa Ya no me quedan muchos Ya necesito meter esto aquí Ya necesito meter esto aquí Sabe Dios Como Como buenamente pueda Ah no Vale No está difícil Ya está En teoría En teoría Ahora debería de empezar esto a funcionar En teoría Como siempre Vale Ya están llegando Los colorines Qué paciencia Depredadores Qué puta paciencia Puedo aún aprovechar Alguna otra carreterilla Más de estas Pero Bueno Dejarme ver Cómo funciona esto A ver si lo he hecho bien Porque claro Cada vez te pide Formas más complejas Necesitas irte a más lejos Muy lejos No sé por qué Hay que ser tan lejos Joder Y claro Pues uno se vuelve loco Tengo una duda Voy a probar una cosa Vale Depredadores Entonces Si yo pongo esto aquí Esto aquí Se supone que hago un extractor Vale Voy acumulando formas De estas Y A ver un momento O 68 Vale 68 de 150 Vamos a ver Pimpa 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 68 de 150 70 Así que si llego A 150 formas circulares Qué jodido Qué joder Este tío Nada Así por lo menos Podré subir la velocidad De estas portadoras Y todo eso O sea que Aunque no me las pida Para mejorar objetos Tengo que meter Formas específicas ¿Os dais cuenta? Joder Mira eso Mira eso Joder Madre mía Madre mía Velocidad 1 Velocidad 3 Pero ¿De qué? ¿De pintado? No vale Bueno Esperemos un poco Ya quedan pocas Vale Aquí no puedes acelerar el tiempo Así que todo depende De lo bien que planifiques Tu fábrica Estarás más o menos tiempo De brazos cruzados Mirando Cómo se mueve esto Y la verdad es que Va bastante lento Si no consigues mejorar esto De hecho De hecho Aunque llegue a mí Que ahora llego En seguida Llegamos ¿Vale? El mezclador El mezclador Tampoco Y eso es lo que no mola Y eso es lo que no mola Así que vamos a Encima De cumplir la misión Del pedido que tienes Tienes que Exacto Tienes que Meter mejoras ¿Vale? O sea Bueno Ya tengo la mejora Esta Vamos a esperar Un poquito más ¿O qué? Sí, yo creo que sí ¿Verdad? Eh Mira cómo va la cinta Joder De puta madre Bien Entonces vamos a ver Lo próximo que me pide Es morado Madre mía Necesito Rojo y azul Joder Jajaja Qué guay Le cuesta Le cuesta Cortar, rotar Y ampliar Velocidad Uno Velocidad Dos Por lo menos Ya tenemos más velocidad Aquí A ver Entonces Necesito mezclar Azul y morado Y este es el más cercano Que tenemos A ver Vamos a ver Vamos a ver Una mezcladora de estas Vale Uh Chaval Eh Esto me viene muy bien Ahí tengo Aquí tengo Los dos colores Que tengo que mezclar juntos Vale Con lo cual Vamos a Ponernoslo así Lo mejor que se pueda Vale Por ejemplo Ahí no me sirve Aquí necesito meter otro color Bueno Bueno Vamos a ir Vamos a ir Experimentando Vale Ya son las 8 y cuarto De hecho O sea que A lo tonto Con este juego Se pasa el tiempo Rapidito Eh Cuidado Pues voy a Yo creo que voy a esperar Mínimo a esto Mientras me dejo preparado esto No sé cómo Pero bueno Ya veremos Uno por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Vale Entonces vamos a pillar De aquí Dos extracciones Ok Vale Ahí va no Mierda Cagada Joder Vamos a hacerlo De otra manera Pues Claro No nos queda otra Porque aquí necesito Una salida Aquí también El problema es este No puedo llegar aquí Con lo azul No, no Mejor disponible Gracias Gracias Vale Pues entonces Mira A saco ¿Vale? Tomar por culo Sí Adiós Y ya está Entonces nos volvemos a centrar aquí ¿Vale? Y vamos a hacer el tema De mezclar colores Vamos a dejarlo preparado Por lo menos Y vamos a guardar la partida Entonces ¿Cómo podríamos hacerlo De manera medio eficiente? Se me ocurre Que rotemos esto aquí Saquemos todos Hacia este lado Y luego todos Hacia el otro lado Y ya Entre túneles y demás Intentaremos Uno, dos, tres ¿Vale? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Sí Cuatro, cinco Ok El mezclado Podemos hacer lo siguiente ¿Qué sería? Este es el punto central Vale, pues A ver, espera No A ver, un momento Un momento Un momento Un momento Que me estoy liando yo solo No, pues esto tiene que ser así Esto tendría en teoría Que ser así No, coño Así Y este así Pero aquí no me da de sí Para hacer esto Con lo cual estamos jodidos Bien Me encanta Joder Hijos de puta Qué ascomida Hasta aquí todo bien Por decirlo de alguna manera Vamos a ponerlo a la máxima distancia posible Aquí Vale Y así podemos hacer esto Que sería Una de las pocas cosas que se me ocurre ¿Vale? Ya tenemos dos No puedo hacer otro túnel aquí, ¿verdad? No Porque se comunica con este Bueno, ya tenemos morado de momento Ok Tenemos dos fuentes de morado ¿Cómo cojones hago yo más fuentes de morado? Uff Dios mío, chaval Hacia abajo Sí Es lo único que se me ocurre Depredadores Es lo único que se me ocurre Yo creo que sí Lo único que puedo hacer es ponerlo aquí ¿Vale? No lo tengo tan claro Bueno Ok Ok Ya tenemos tres fuentes de color No está mal Se me van a acumular Pero no pasa nada Lo importante es dejarlo preparado Que locura Que locura Vamos a intentar sacar otra por aquí Creo que puedo Sí Sí que puedo Sí, sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Depredadores Sí que puedo Si yo hago el túnel aquí Hasta aquí Premio Wuhu No sé Los extraemos No podemos extraer la de aquí mismo No sé si da igual Es que tampoco Ponemos aquí el extractor Hacia la derecha Y así por lo menos está mejor aprovechado Vale, ya tenemos otra fuente de moraos Están todas además a la misma altura Lo cual me gusta mucho Vale, porque viene de puta madre Obviamente Y aquí vamos a poner una más Luego ya miraré a ver cómo distribuyo esto Pero aquí va a haber otra Que me viene mejor hacia allá Sí No, no lo sé No lo sé la verdad No lo sé Ni puta idea Depredadores Esto no tiene variantes, ¿no? Pues entonces casi me viene mejor hacerlo así Sí No ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Bueno, pues nada Vale, así Así para qué hacerlo Ok Otro extractor, por favor Vale Ya necesito un extractor Hacia abajo Por aquí Bueno Pues ya tenemos varios Y entonces ahora lo que necesitamos Pintadores A saco Pintadores Y poder Escalarlos de alguna manera Ok No, por aquí Por aquí me viene mejor Sí Vale Y otro puente Uno es para la salida Pero no me sirve No No me va a ir bien Con hacerlo así Un momento ¡Me van a joder! Me van a joder Pero bien jodido ¿Puedo colocarlo así? Sí 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 Perfecto Pues sin problema entonces Joder No me sirve Vale Un poquito más para abajo Idiota Capullo Que si no tapamos esta salida Coño Que no Cabezón Ay Dios mío Ahora Aquí tenemos una de las salidas Vale Aquí tenemos otra de las salidas Ok Tenemos ¿Cuántos de pintar? Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Te cagas Chaval ¿Pero qué haces? No me hagas esto No me hagas esto Dio Dios mío Ok Uno más Otra para arriba De hecho voy a subirlo hasta aquí Al máximo Por comodidad No os creáis que es por otra cosa Ok Entonces Tenemos aquí otro pintador Con la entrada de color aquí directamente Vale Y aquí otra salida Y por aquí un abstractor Ah abstractor eh Abstractor Ole ¿Qué pasa? Bueno ahora me he movido Uno dos tres Vale Me quedan dos más ¿Cómo los aprovechamos? Ni puta idea Depredadores Ni puta idea Sí Más o menos no hago una idea Vamos a hacer dos túneles aquí Creo que lo vamos a poner al máximo de distancia posible Si acaso Me cago en la leche No No tío no No me sirve No me sirve haberlo hecho así Vale Pues entonces lo que vamos a hacer Es hacerlo de esta manera Y aquí ponemos otro pintador Con otro extractor Ok Y seguimos para hacia acá Uno dos tres cuatro cinco Vale Y me quedo ya el último Que este último sí que ya No sé muy bien dónde cojones Lo vamos a terminar Depredadores Porque no puedo terminarlo Donde yo quiero Lo cual es una gran putada Pero 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 Tengo esta vía libre No tengo yo La verdad es que tampoco Es que eso me ocurre nada especial Bueno venga Vamos a Vamos a hacer un turnocillo así Vale Y así bajamos todo esto para acá ¿Qué haces idiota? Esto creía yo No 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 Tiene que ser uno más abajo No Esto sí Joder chaval Qué jodido va a ser esto Me cago en la puta Otro túnel hacia aquí No puedo Como que no puedo Me voy a dar esto que no puedo Ah vale No se puede girar Ollas ¿Estamos tontos o qué? Ah vale Es que es al revés Necesito poner la entrada primero Vale Esta es la entrada Y esta es la salida Ok Esta va a ser la salida De Círculos morados De mierda Entonces ponemos ya Este extractor Y así me voy aclarando Un poquito mejor ¿Vale? Ok Cuatro vías No soy capaz de manejar más ¿Vale? No O sea No No está dentro de mis capacidades Esta locura De maquinaria Por Dios Y ya está Un Dos Tres 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 Vale Ahora hay que bajarlos Hacia aquí Ah pues mira Así podría haberlo hecho De otra manera Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera, obviamente. Vale. ¿Ya está? Bueno, pues nada, depredadores, vamos a hacer estas formas. No sé si podría incluso ir hacia la izquierda y colorear un poco más, o no sé. La verdad es que lo tengo jodido, eh. A ver, va bastante rápido, ¿vale? En estos pocos segundos ya lleva 100, 1400, no está mal. ¿Qué lo has pintado? ¡Madre mía! ¿Y esto cómo se hace? ¿Pero a ver esto qué forma más rara? No, de verdad, sí. Tengo esto también, ya que estamos, tengo... Sí, vamos a aprovechar y vamos a extraer de esto hacia abajo. Vamos a meter cuadrados para ir subiendo esto, ¿vale? De 97, de 98. Perfecto. Así que yo creo que lo voy a dejar aquí. Ya habéis visto cómo este juego, yo esperaba algo un poquito más raro, no sé, un poquito más... Está bien para un ratito, pero no sé si voy a jugarlo mucho más, ¿vale? Está bien porque tienes que darle al coco, tienes que organizar, planificar, intentar ponerlo de la mejor manera posible, ¿sabes? Y bueno, pues te lo tienes que currar, eh. Tienes que ser organizado. No, para mí mal porque soy un puto desastre. Por cierto, de hecho, creo que puedo hacer otra meta aquí, no sé, espera, un poquito. No, no, ni de coña, ¿no? Pues sí. Bueno. Bueno. No llega, puto. Qué mierda. No puedo llegar de aquí para allá. Qué marrón. No me lo puedo hacer por arriba, eso sí que es verdad. Lo extractor hacia arriba, lo extractor hacia abajo. Y aquí ya obtenemos un morao. El pintor, eh... No, este no. El pintor, por favor. Este quiero yo. No, este no era la manera en lo que quería. De hecho, bueno, no es como... No es que me venga... No es la mejor manera de tenerlo, pero bueno. Claro, esto va hacia abajo. Tampoco pasa nada, eh. Quiero decir, si aquí hacemos la salida... Lo único que tenemos que hacer es hacer una extracción hacia abajo, por ejemplo. Hacer un túnel hacia acá. Vale. Y que esto pues se vaya mezclando. Vale. Y ya tenemos uno más. Una entrada más, que tampoco viene mal. O sea... Algo hemos avanzado. Hombre, a ver, es lo que es esto. Una vez tienes diseñado... De hecho, el diseño principal, digamos. Puedes ir ampliando, ampliando, ampliando. Lo cierto ya. Oh, puta madre. Mejorando. Me cojono. Tenemos hasta más rápido la extracción. 600 y pico. 600 y pico. No está mal. Puedes hacer otros apaños de este tipo. Y bueno, pues... Oye. Suerte y al toro. Aunque ya no me quedará más que uno de estos. ... Ahora un momento. No, no llega. Que cabrón. Y eso lo he abrado aquí. Un doble túnel, toma ya Con dos cómpares Y otro más La puta madre, esto sí que es una locura Ay, perdón Es que tengo la garganta un poco ahorita Espérate tú, a ver No estornudo en chino, ¿no? Bueno, no tengo otros chinos Yo creo que estoy bien Ok Por ahí estaremos estos Y desde aquí tendríamos que hacer otra extracción de este tipo Algo así Luego, vamos hacia aquí Habría que planificar un poquito mejor Pero bueno, no está mal Entonces, el mezcla colores Tenemos las dos entradas así, ¿no? Vale Pues vamos a hacerlo así Ok Por aquí sale esto Y por aquí sale el color Y de aquí vamos a hacer otro extractor Con otro túnel Obviamente Vale Y aquí el pintor Así mejor Sí, señor No está mal, ¿eh? No está mal Hombre, una vez que vas jugando ya Le vas pillando un poquito más al tino Y dices Ah, puedo hacerlo así Ya sé Ah, caracoles Cáspita Recortos Y recorontar Recortos Hola Tendrías que estar pintándote Ah, vale Es que no he comunicado ¿Qué haces? Te apagó ¿Sí? Sí Oh, yeah Vale Y ya lo tenemos casi Pues nada, depredadores Vamos a terminar este pedido Y vamos a dejarlo aquí Ya me diréis si os gusta este juego Si no Si sí Es raro de cojones Tenía ganas de probarlo La verdad No es un juego al que le echaría muchas, muchas, muchas horas Pero bueno Para pensar un poquito Está bastante bien Desbloquea la variante compacta del balanceador Acepta dos entradas juntas Y las juntas no le salía Ah Vale Qué puta idea Ah, vale Para ir salteando Jodo Qué chungo Así que podéis dejar vuestros likes Dislikes Suscribiros Suscribiros Esta forma ¿Cómo conozco si voy a esta forma, amigo? ¿Esa forma no está ahí de forma natural? Sí Está ahí ¿Qué dices? ¿Estás tonto? Madre mía Además el mapa yo creo que debe de ser Debe de ser aleatorio casi Porque joder, chaval Qué puta ida de olla Madre mía Bueno Jodo Pues eso Podéis dejar vuestro like Deslikes Decidme qué os parece Si queréis que siga Si no Y que muchas gracias a todos los que habéis estado ahí Que nos vemos en el próximo directo Que yo tengo que sacar a esta Y ya enseguida me toca correr Pero bueno Ha estado divertido Venga Chao Ah, por cierto Tengo por ahí un juego de miedo Ya me diréis No, qué coño Lo jugaré cuando me den la gala ¡Hala! ¡Adiós!